y las autoridades de salud han detectado un caso del virus conocido como Zika transmitido por el mosquito Aedes aegypti, el mismo del chikungunya y de dengue. La información la tiene Ricardo Cortés. Adelante Ricardo. Compañeros, no se trata de un caso, son, imagínense, tres casos de virus Zika que se han detectado ya en Panamá. En el día de ayer las autoridades de salud realizaron una serie de pruebas específicamente en la comarca Cunayala dando pues afirmativo a tres personas que presentan el virus Zika, que recordemos que es un virus que transmite el mosquito del dengue pero que ya están siendo tratadas. Escuchemos lo que señalaban en la conferencia de prensa que convocaron aquí en el Ministerio de Salud para dar a conocer estos tres nuevos de brote de virus Zika. Hemos detectado y confirmado tres casos de infección por virus Zika en nuestro país en personas procedentes o residentes en la comarca de Uztupo en Cunayala. Este es un nuevo evento en el país y está circuncrito a una área específica en la parte de dos islas donde estamos investigando probable afectación en la isla de Uztupo y en la isla de Mulatupo. Queremos informarles a la población que el Ministerio de Salud está tomando todas las medidas para la parte de atención y de prevención de esta enfermedad. Como ustedes saben, desde el mes de mayo de este año hicimos el primer alerta sanitaria cuando se notificó la circulación del virus en el Brasil. En el mes de octubre, cuando el país vecino de Colombia notificó la circulación de este virus, igualmente hicimos la alerta sanitaria de mantener todos los sistemas de vigilancia. ¿Y qué hacíamos? Nosotros, hasta el día de hoy, como país no afectado, a partir del día de ayer que tuvimos los resultados, ya somos país afectado, vigilábamos la presencia del virus Zika dentro de la vigilancia integrada. Todo paciente con cuadro febril inespecífico o febril con rash, le hacíamos la prueba de dengue, de chikungunya, y si salían negativos y no eran ninguna de estas dos patologías, hacíamos la prueba del Zika. Compañeros, se tratan de personas jóvenes de edades de los 18 a los 25 años que han resultado infectadas con este virus del Zika transmitido por el mosquito del dengue. Pero se trata de 60 personas también que están bajo investigación para dar afirmativos si contienen o no el virus Zika. Escuchemos también lo que señalan los doctores sobre los síntomas que hay que tener en cuenta que presenta el virus Zika. El cuadro clínico del Zika es esencialmente una enfermedad que dura más o menos una semana, caracterizado por fiebre principalmente, y hay una erupción en la piel, manchas rojas en la piel que generalmente empiezan en la cara. Algunos pacientes desarrollan también enrojecimiento de los ojos, o sea, conjuntivitis, pero en la mayoría de los casos, en la enorme mayoría, todos estos síntomas ceden espontáneamente. Es una enfermedad en cierta forma autolimitada y aunque se puede confundir con el dengue, con el chikungunya y otros, pues tiene algunas características que sumado a las pruebas diagnósticas nos permiten identificarlas. Las recomendaciones puntuales que da el Ministerio de Salud es evitar los criaderos de mosquitos aedes aegypti, ya que este mosquito, pues, ahora también es responsable de la transmisión del virus Zika, que nuevamente confirmamos, ya se registraron tres casos en la comarca de Cunayala, lo que tiene al Ministerio de Salud, pues, en estado de alerta. Gracias.